se ahogó y como me lo temía amigos la serpiente está muerta vaya miren amigos manuelín quiere quitarse dice que tiene un poco de que es lo que tiene sentir al ver una serpiente yo quiero aplaudir a ella ella se llama wendy vecina mía quiero aplaudirla por haber hecho esto por haberme notificado poder hallar a la pobre serpiente miren una serpiente liana serpiente vejuquilla como le llaman una serpiente muy hermosa miren hola señores cómo están cómo se encuentran cómo se la están pasando miren que les voy a dejar este vídeo corto no será muy largo me encuentro aquí en la carretera de la carretera de mi colonia y miren que tenía un plan diferente ahorita pero lo voy a llevar siempre a cabo verdad pero voy a hacer una pequeña pausa para grabarles este vídeo de este vídeo que a muchos les va a causar un poco de curiosidad verlo a muchos les va a causar un poco de temor entonces este vídeo va dedicada para la niña esmeralda ya sabe usted ya sabe que esmeralda es porque dirá porque va dedicado a mí yo le dije que un día iba a agarrar una serpiente y le iba a dedicar este vídeo desde aquí estoy viendo una serpiente desde luego es una boa constrictor o boa emperor boa centroamericana verdad es la serpiente más grande desde todo centroamérica llega a medir hasta cinco o seis metros creo yo y está ahí la estoy viendo desde aquí sólo que no sé si estará viva o si estará muerta entonces voy a bajar para verla si está viva ahí tenemos a manuel y por cierto y a mi hijo william que me han venido a acompañar a este vídeo que les digo y vamos a hacer otro tipo de vídeo pero vamos a hacer esta pausa ahorita vamos a hacer esa pausa ahorita para grabar este vídeo a ustedes allí en corto a manuelín y como me lo temía amigos la serpiente está muerta desgraciadamente pues la ignorancia hace este tipo de cosas estamos hablando de una serpiente que no es para nada venenosa es una serpiente que no causa ningún daño pues o sea aparte de no ser venenosa ella no tiene interés en atacar a las personas o sea no es ni agresiva tiene que estar muy acorralada para que te ataque y como les digo la ignorancia de las personas es que piensan que todas las serpientes son venenosas y que proceden a matarlas estamos están matando un animal que no hace daño pues o sea ahí es la ignorancia desconocen de estas serpientes en el salvador no existen muchas serpientes venenosas hay que informarse bien y son venenosas lo que pueden hacer llamar al 911 para que ellos llamen a las autoridades pertinentes verdad para que lleguen y hagan el rescate digamos y las muevan a un lugar donde van a estar más seguras y alejadas de la gente verdad pero en este caso pues llegamos demasiado tarde bueno serpiente ya tiene esta ha sido arrojada hoy porque no está tiesa todavía todavía no está tiesa hoy la aventaron hoy la mataron está fresca mira el machetazo está fresca a la cabeza le dieron sí pobrecita mide más de un metro estaba joven y en esta serpiente llegan a medir hasta 4 o 5 metros aquí en el salvador se han encontrado serpientes de 6 metros 5 metros por ahí pues desgraciadamente es una boa en pero en este pequeño vídeo amigos y logran verlo ustedes si se logran a topar con este vídeo por aquí aquí verdad les voy a dejar el link de un vídeo que hice sobre las serpientes venenosas del salvador para que vayan y lo vean y se informen y conozcan a serpientes que sí son venenosas aquí en nuestro país y que al que deben ustedes tenerles respeto a las serpientes hay que tenerles respeto no miedo las serpientes no son peligrosas y si uno no se mete con ella nada les va a pasar vaya miren amigos manuelín quiere quitarse dice que tiene un poco de que que es lo que tiene sentido al ver una serpiente la piel bien rara me da nervios te da nervios le tenés nervios a la piel pero no hombre bueno es como que agarré un pescado tienes camas no sabemos así que la vamos a poner ahí que pues la corriente de agua se la lleve se la sigue llevando porque cuando cuando pues si se pudra pues va a echar mal olor aquí y pues como les digo está mi colonia en la salida de mi colonia y aquí está la carretera así que la vamos a dejar ahí para que se la lleve el agua y les vaya a dar allá a los apantes no sé cómo se llama así que ya saben amigos por favor cuiden la naturaleza si no la cuidan no la destruyan si no la cuidan pues no la destruyan por favor es nuestra es de todos es de nosotros de nuestros hijos y de los hijos de los de sus hijos así como dejemos nosotros la naturaleza así le va a quedar a nuestros hijos y va a ir empeorando tenemos que cambiar eso amigos no destruyamos la naturaleza no matemos los animales ellos cumplen un rol importante en la cadena trófica es importante para el control de de insectos para el control de roedores para el control de sapos y todo eso bueno señores miren después de haber visto esa serpiente nos fuimos íbamos a buscar mango desgraciadamente no encontramos y éste regresé a casa verdad lamentando que la serpiente había muerto lo lamenté mucho porque son cosas que no deberían pasar verdad por nuestra ignorancia sin embargo a pesar de que hay gente que que si daña las serpientes hay personas que no tienen la más mínima intención verdad de lastimarlas y pues colaboran como yo les digo si ustedes no quieren ayudar al medio ambiente no lo molesten si no quieren ayudar a los animales no los molesten cuando vean algo así como una serpiente o algo llamen a autoridades o alguien que sepa de serpientes o que las pueda por lo menos controlar hoy es el mismo día pues si vimos una serpiente que alguien la macheteó con un corvo haciendo mal pues porque la verdad hubiera podido llamar a la policía siquiera o al 911 ellos hubieran sabido qué hacer y aquí una vecina me mandó a llamar a mí que había una serpiente en su casa y yo pues de inmediato me levanté y fui pues en el árbol se le había maniado y que ella tenía miedo que se le metiera a la casa aunque si bien es una serpiente que es inofensiva pero ellos la querían lejos de casa otros como habían actuado es que la hubieran macheteado igual que la anterior y pues no fue así me mandaron a llamar y yo quiero aplaudir a ella bueno ella se llama Wendy es vecina mía quiero aplaudirla por haber hecho esto por haberme notificado y pues poder hallar a la pobre serpiente miren es una serpiente liana o serpiente bejuquilla como la llaman no la puedo enfocar bien tal vez con la cámara de frente es muy difícil pero es una serpiente muy hermosa miren muy bonita que tendrá la oportunidad de continuar con su vida siempre hagan eso por favor cuando vean una serpiente llamen a una persona que pueda controlarlas o llamen al 911 ellos llegarán de inmediato la van a capturar y la van a llevar a un lugar donde no pueda hacer amenaza para las personas para que para seguridad de ella mejor porque pues ellas corren más peligro frente a una persona que en viceversa así que vamos a dejar ir a esta preciosura como son serpientes lianas ellos prefieren los árboles buscaremos la forma de dejarla ir porque me tiene bien enrollado trataremos de ver si la podemos enrollar aquí ya se maneja que se sienta segura y va listo ella sigue su camino perdonen que la cámara estaba manchada pero ya se fue allá va para arriba miren por allá va gracias a esa persona la serpiente salió ilesa y ella va a continuar con su vida cazando insectos controlando plagas y pues una enseñanza más amigos así que apliquenla no destruyan la fauna ni la flora aunque no la ayuden no la destruyan así que reflexionen amigos cuídense mucho los queremos apreciamos chau besita una culito